Música Tenemos localizados unos 420 enterramientos, de los cuales hemos excavado ya 375, 376, número exacto, no lo recuerdo, y hemos localizado uno de los cementerios más grandes de esta cronología en estas latitudes. Música Es un momento de confluencias, de cambios, es decir, las personas que tenemos enterradas aquí son personas convertidas en un islam, pero de tradición tardorromana, entonces tenemos ahí un momento de transición cultural. Música 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 Música